Era un crecimiento un poquito más alto. ¿Ahorita qué tanto va a crecer la economía? 3.1 cuando se pensaba que podían crecer 3.8, pero podían dar el 2.6, podían ni siquiera alcanzar el 3.1. Y el problema no está en las cinco décimas. Lo que se está presentando es que la expectativa positiva que hubieras tenido al principio del año no se está dando. Y entonces esto te inhibe inversiones, te está inhibiendo también ingreso de capital extranjero y te está inhibiendo también financiamiento de nuevos proyectos.